Bueno, hacemos esta invitación al evento que tenemos previsto para Cruz del Eje en el marco de la fiesta del ternero, este próximo jueves 29 de abril. Vamos a estar trabajando a partir de la hora 11 de la mañana. Iniciamos el remate con toda la categoría de vacas de invernada, vacas con cría y la hacienda que tiene como destino faena. Y luego a martillo corrido, de manera continuada, vamos a subastar toda la ternerada. Hay más de 1.000 terneros y novillitos y 500 terneras y vaquillonas. Especial atención a las medidas de cuidado que venimos teniendo en el ámbito de los remates físicos. El ingreso está previsto para los señores compradores de manera física y como venimos haciendo, vamos a transmitir toda la venta, todo el evento ese día para que los vendedores y todos los interesados puedan seguirlo a través de Facebook o a través de Internet. Es muy importante no conglomerar personas que no estén habilitadas ese día para la compra a los fines de poder mantener distancia y las medidas esenciales de salubridad, de higiene de manos, de uso correcto, de tapabocas o barbijo. Muchísimas gracias.